¡Suscríbete al canal! Es una afirmación arriesgada. ¿No le preocupa que los hackers lo vean como un reto? Llámalos por su nombre. DeadSec. Si quieren enfrentarnos, los invito a intentarlo. Home 2.0 es un OS con dientes. ¿Qué? ¿Dijo nuestro nombre? Sip. Este no tiene ni idea de con quién se mete. Por eso estaba intentando entrar al 2.0. Pero... hay un pequeño problema. ¿Qué? Mira, sujeta esto y quédate atrás. Bien. ¡El chip! Es un poco... Difícil de conseguir. Mira, no tiene sentido usar el hardware de la versión anterior para conectarse al S1 nuevo porque cambiaron los puertos. Siguiendo la guía capitalista para la obsolescencia programada. Por suerte, un pajarito me contó que el 2.0 trae uno nuevo desde el primer día. Mmm, pues qué pena por ellos. Así es. Y por eso tú, mi amigo, me conseguirás un cargamento reservado de 2.0 antes de que algún hacker de buen corazón le diga a la Jaume como... jodernos. Jodernos. Tienes una relación muy rara con la tecnología, lo sabes, ¿verdad? No quiso ofenderte. ¡Basura! 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 Tienes una relación muy rara con la tecnología. ¡Basura! 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 ¡Gracias! Lo tiene todo el tipo este, ¿no? Sí, si te gustan los borrachos que beben hasta acá es redondos. ¿Ya tienen acceso? Voy a analizar los datos. ¿Seguro que lo estás haciendo bien? ¿Están actualizados? Ajá, ajá. Marcus, la primera vez fue gracioso. Ahora es una estupidez. Ah, mira. Básicamente están controlando las compras de la gente. Compras comida basura, una cerveza o papitas y te suben inmediatamente la póliza. Esa es su cláusula de riesgo. El riesgo de que te estafen. Habría que modificar su algoritmo. Estoy en ello. Ahora cada vez que alguien haga esas cosas, le bajará la póliza. Ahora jodamos a los jefasos directamente. Parece que usan un servicio de limusinas. Puedes seguir los autos. Te marqué el lugar.